Todos los miércoles tenemos a ella, María Villanueva, que es astróloga, también se dedica al Taro, tiene un currículum importante de Mendoza, vive en Buenos Aires y nosotros la tenemos en La Rioja, hablando, por mí, por supuesto, pero hablando sobre esto que, cómo los astros, los planetas, influyen en nuestra vida. ¿Cómo estás, María Villanueva? Acá, Antonele y Paulina. Hola. ¿Cómo están, chicas? Hola, Paula. Quise decir, Maya y Paulina y Antonella, hoy no, no. Hoy no está, Antonella. ¿Cómo estás, María? Buen día, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Hice usurpación de identidad. Gustazo de charlar con vos de nuevo, ¿eh? Igualmente, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Aquí estamos. María, ¿todo es cuestión de actitud a veces? ¿O hay cosas que están, no sé, determinadas, prefijadas, no sé, la luna, el sol y el ascendente lo marcan y es algo que tenés que transitar? Yo creo, ahí un poquito las venía escuchando y yo sí creo que es una cuestión de actitud, todo, todo en todo es una cuestión de actitud porque es la forma de prepararnos para enfrentarnos al mundo y a habitar ese mundo y a dejarnos habitar por ese mundo. Así que, si estamos como en un plano de centrarnos y de prepararnos internamente y de preparar nuestro espacio y de tener esta, como yo digo, depurar los pensamientos, depurar el estado anímico, depurar. De la misma manera que limpiamos afuera, también hay que limpiar adentro. Pensamientos nocivos, esos pensamientos que nos invaden todo el tiempo. Bueno, cuando las cosas allá afuera se ponen más grandes de lo que somos nosotros allá adentro, sonamos. Entonces, es importante la actitud y es importante la limpieza adentro y afuera. Está bueno eso, pero hay que predisponerse para eso y hay que creer en eso también, ¿no? Digo, bueno, empezar a decir, a ver, yo limpio mis energías, limpio lo que, bueno, pueda estar pasando, llegando o lo que fuese para encarar el mismo problema quizás, pero desde otra óptica. Ahí va. Y sobre todo ahí trajiste algo súper importante para mí, que es como el mantra de poder decir todo el tiempo, creo en mí, creo en mí, pero no de creencia, ¿no? Sino del verbo crear. Somos nuestros propios creadores. Entonces, el crearnos momento a momento, día a día, es, yo creo, lo más importante de todo. Creer y crear en nosotros. Sí, ¿y qué pensaba, no? En esto de lo que están hablando las dos y que tiene que ver con cómo nos vemos y cómo sentimos que nos ven los demás y toda la construcción que hacemos de eso, ¿no? Digo, a lo largo de la vida también muchas veces nos enfocamos en cómo nos ven los demás, qué creen los demás de nosotros y construimos los vínculos desde ahí. Y eso también es, caemos muchas veces en grandes errores, ¿no? Tanto porque nos importe lo que piense en otro, como por ahí hacemos como una proyección de esa persona está pensando esto de mí seguramente, ¿no? Y generamos como una cosa negativa hacia esa persona. Tengo esa sensación que los vínculos hay como mucha cosa errática. ¿Puede ser, María, también? Sí, y sobre todo esto de se nos va tanta energía, tanta energía en eso, que después cuando la necesitamos realmente, esa energía para esto, para crear lo que queremos en nuestra vida, no nos queda energía disponible. Y la energía es muy importante de cuidar, muy importante. Si estamos como en calma, en armonía dentro de un mundo que cada vez se pone más picante, bueno, es más fácil poder andar ese mundo, habitarlo. Pero si no tenemos ese espacio y ese tiempo para encontrar ese eje, ese centro, que se encuentra de ratitos, porque todo el tiempo lo estamos perdiendo, pero que hayan esos pequeños momentos de recuperar ese eje, ese centro, ese estar creándonos, es como lo creo que es lo más importante, porque es también el aporte que podemos hacerle a los demás, a nuestro entorno y a los demás, además de a nosotros, ¿no? ¿Y qué impacto tienen en ese sentido, María, el sol, la luna y los ascendentes en el signo? Está buena la pregunta. Bueno, conocer nuestra energía disponible, que es importante, es importante para poder intervenir en nuestro cotidiano y en nuestros vínculos y en nuestra vida. Si nos conocemos, tenemos acceso. Si no nos conocemos mucho, la vida nos lleva a puestos. Entonces, por ejemplo, conocer nuestro sol, que es lo que en general todo el mundo conoce, que es su identidad más consciente, más conocida, el signo solar. Cuando decimos, cuando decimos, ¿de qué signo sos? Estamos hablando del sol en la carta natal, como representación de ese centro que le da vitalidad y pulso a toda la carta. Tomar contacto con la energía de ese sol, que es el gran creador, bueno, es súper importante, porque hay energía que conocemos y hay energía que no conocemos y que decimos como en sobra y necesitamos integrar. Por ejemplo, voy a dar ejemplo, si tengo un sol en, a ver, diganme ustedes, uno de los dos. El signo sagitario, a ver. Ok, vamos con el sol en sagitario. Un sol en sagitario va a tomar la vida con un cierto nivel de optimismo, va a ver la vida como una aventura, como una experiencia, como un viaje, y entonces en ese viaje van a haber posibilidades de conocer y de ampliar la conciencia. Y para sagitario eso es súper importante, es como el que decimos. ¿Cómo? Somos un poco eso, el sagitario. Uy, ¿se congeló la imagen con María? En sobra. Ahí está. Ahí volví, ahí volví. Ahí lo recuperamos, María. Hay algo que tiene que ver con lo que decimos otras partes de sagitario, que tiene que ver con que ese optimismo a veces se torna en negación. Entonces nos cuesta ver que, bueno, che, no está tan bien esto. Tal vez habría que chequear, ¿no? Como a veces el optimismo nos ciega un poco, y entonces, bueno, está el tema de la confianza, ¿no? Cuando perdemos confianza en nosotros, también perdemos la confianza en el afuera y en el mundo, digamos. Entonces, el volver a recuperar la confianza, el chequear, el chequear que en el viaje hay cosas que están súper bien, pero algunas capas no tanto, y que hay que tomar conciencia de eso. Pero, por ejemplo, un sol en Aries muchas veces va a tomar la vida de una manera de decidir, de accionar, de potenciar, de iniciar todo el tiempo. Pero a la vez, muchas veces en los vínculos va a quedar atrapado en la mirada del otro, en la propuesta del otro. Pierde de vista su propio deseo, y entonces traemos algo, lo que estoy trayendo es algo de, en la astrología decimos el eje. Por ejemplo, el eje de Aries es Aries Libra, entonces son como opuestos complementarios. En el caso de Sagitario está Géminis y Sagitario como eje. Entonces, traíamos algo de Sagitario, y bueno, muchas veces la parte Geminiana correspondiente abre, 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 y le cuesta direccionar la energía e ir al punto, digamos, como sintetizar qué es lo que mejor hace Sagitario. ¿Y el sol en cáncer, por ejemplo? Un sol en cáncer, por ejemplo, va a valorar mucho el legado familiar, las tradiciones, la historia, el pasado, la sensibilidad. Suena melancólico, suena un poco melancólico. Es un poco melancólico, pero también es como el que guarda las tradiciones, que es importante. Es un gran matriarcado, ¿no? El que tiene sol en cáncer viene de un gran matriarcado muy fuerte. Y también con esto de animarse, emprender y después recular, como decimos, volver para atrás, ¿no? Y entonces es ese cangrejito que, por otro lado, pone como una coraza, pero por tanta sensibilidad. Entonces hay que atravesar esa coraza y paso a paso ir encontrándose con ese gran corazón canceriano amoroso y generoso. Escucha el equipo de trabajo, dijo sol en cáncer. Sol en cáncer. Bueno, no estamos teniendo feedback ahí, no sé si están escuchando. Decimos a nuestra audiencia que pueden mandar mensajes, preguntas para María, nuestra columnista especial, los miércoles al 25.8301. Bueno, manden mensajes, preguntas. Es muy interesante escucharte, María Villanueva, porque esto de... No sé si les pasa, si te pasa a vos, May, y al resto de la audiencia, a vos, María. Uno, bueno, siempre está buscando conocerse, supuestamente para evolucionar, digo supuestamente, porque claramente no siempre evolucionamos. Y la astrología y el tarot, algo que a mí me generaba, voy a ser sincera, bastante desconfianza o me parecía como algo que, no sé, como muy superficial, hasta te diría como una cosa de chanta, cada vez más me impresiona hablar con gente que se capacita, que estudia, que analiza y que me han dado respuestas, digamos, a preguntas, no digo predictivas ni nada por el estilo, pero para analizar la realidad, voy a decir algo que me va a ganar la crítica de muchos psicólogos y psicólogas, pero a mí particularmente me ha servido hablar más desde ese lugar que desde una terapia, ¿no? Y sé que hay gente que necesita de pronto una terapia, o tal vez yo la estoy necesitando y no lo sé, pero que me ha dado cuenta la astrología y el tarot de otro modo, me parece, no sé, me parece un montón, me parece interesantísimo. Porque te permite conocerte quizás desde otro lugar por lo menos. Sí, tal cual. Y esto que traías, Maya, me parece re lindo, porque ¿qué es un espacio terapéutico? Si no un espacio para escucharse, para hablar, para tener un interlocutor y poder entender cuestiones que esa persona te va a ayudar a observar y a mirar y a repreguntarte, ¿no? Un buen terapeuta por lo menos. Entonces, lo que hace la astrología de alguna manera es traer mucha información, porque es eso, es información. Esa información llevada a un espacio terapéutico es maravilloso porque tiene otra dinámica, tiene otra velocidad la astrología. Entrar en la luna de alguien, por ejemplo, en una carta, es entrar a un mundo, y de paso entramos a la luna, es entrar a un mundo muy complejo, que es el mundo de las emociones, es el mundo en donde reaccionamos a través de algo que sucede de una manera particular. Una luna en Aries, por ejemplo, va a reaccionar de una manera más reactiva desde la pelea, desde el enojarse, desde cuando son chiquitos, desde el capricho, porque no aceptan un límite o no aceptan un no. Entonces, es una luna brava la luna en Aries. Pero, por ejemplo, una luna en Capricornio, ante algo que esté sucediendo ahí afuera, un evento fuerte o lo que sea, va a tener más la actitud de, por un lado, de hacerse cargo de lo que pueda y de lo que sea. Es una luna que tiene tendencia a hacerse cargo todo el tiempo. Pero también, cuando se implica emocionalmente, es más de guardarse, de encerrarse como en un búnker y resolver solo o sola. Y cuando más la querés ayudar, más se guarda, más se esconde, más se resguarda, porque no quiere exponerse. Una luna en Géminis va a necesitar hablar, explicar, que le expliquen, y si no le hablan se va a enloquecer porque necesita la comunicación. Entonces, la luna es importante porque nos vinculamos desde esas lunas también. Si en una pareja uno quiere hablar y el otro quiere resguardarse, y es interesante ver eso. Trabajar con eso es un gran desafío, es hermoso. Sí, el tema es que los dos estén de acuerdo para trabajarlo, si no queda como offside ahí, abriendo muchos portales. Es súper importante lo que trae, porque lo último que queremos hacer es ponernos invasivos, digamos. Si el otro nos quiere mover o cambiarse de donde está, ahí tenemos que resolver nosotros qué queremos hacer, ¿no? Claro, claro. Si nos va la vida queriendo cambiar al otro, sonamos. Nos perdemos de eje de nuevo. Ahí nos escriben. Estaría bueno después hablar de las compatibilidades de los signos en las parejas. Lo tiro para la próxima semana. Me gusta, me gusta, May. ¿Qué signo? Vos le decís, mirá, no. Va a estar con que sea ese signo. No, ni lo intentes porque no, no, no. No, pero no creo que te pueda decir eso. No creo. No, porque a este le gusta la vida al aire libre y el otro es introvertido, no va a salir nunca. No, no, no sé. Bueno, pero hay algo que es importante saber, que la carta es una gran complejidad, que no somos o la luna o el sol. Claro. Somos una gran complejidad. Como si hubieran varios personajes dentro nuestro. Entonces, al que no habilitamos, se mete por la ventana, sale por la puerta. Entonces, es importante habilitar esos personajes dentro. Dentro, claro. ¿No? Como, no sé, cada planeta es un personaje que necesita ser escuchado y necesita ser tenido en cuenta. Como decíamos la otra vez, conocer es poder también. Entonces, mientras más conocemos de nosotros, más creo que podemos activar cosas en nuestra vida que hasta hoy no hemos podido. María. Como decíamos. Sí. No, que no es necesario creer en la astrología o en el tarot. Que es una experiencia, que hay que animarse a atravesar esa experiencia. ¿No es necesario creer eso, dijiste? Sí. No es necesario creer, pero sí pasar por la experiencia. Eso, bien. Nos escriben desde la audiencia y nos preguntan, por ejemplo, a alguien de Pisces, ¿es un buen momento para comprar un inmueble? Ay, mira, yo la verdad es que no me dedico mucho a la astrología o algo predictivo, no me gusta, no me interesa. Pero, por ejemplo, sí entiendo que hoy en día está Mercurio retrogradando. Algo de esto hablamos la otra vez. Mercurio es un planeta que es el que está más cerca nuestro, de la Tierra, digamos. Entonces, influye mucho en lo cotidiano. Y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la palabra, con el pensamiento, con el aprendizaje. Entonces, todo lo que tenga que ver con papeles o con cuestiones de papeles, es importante no no hacerlo, sino como revisar, tomarnos el tiempo extra para revisar. Y si nosotros no entendemos, pedir ayuda. Pero es un tiempo en donde es importante darle más tiempo a la comprensión, a toda la comprensión, de papeles, de palabras, de comunicación. A leer la letra chica, digamos. Tal cual. A un contrato. Si no entendemos, pedir ayuda. Hacer detallista. Exacto. Tal cual, hacer detallista. Que no es algo que es Pisis. No es nada detallista. Virgo es detallista. Ahí van las respuestas. Bueno, María, muchísimas gracias por este diálogo. La verdad que aprendemos un montón escuchándote. Y sobre todo, bueno, a mí me quedo picando y estoy intrigada que ya llegue el miércoles que viene para hablar de lo que propuso Maya sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los signos. Genial. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.